Un abrazo triple E Como en los viejos tiempos Otro batazo por la izquierda Grande profundo, esta se va Se va, se va, se va Se va Pura candela Señores Rondón voló la cerca Por el desfil Y aquí están las dos primeras carreras Del partido y para el Caracas Bueno Las cosas del béisbol, Reyes Hoy Rondón iba a ser el primer bate De la UCB Dos y dos No alcanza ninguno de los dos Y ahora la chutó Y todavía Rondón no ha peleado Batazo grande por la parte izquierda Se llevó en claro al Café Martínez Te dije que buscaba el cuarto Y viene una más Buscaba el cuarto hit MVP